Hola Guti, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz, acabando de llegar aquí a los premios de la radio 2022 y muy contento porque veo mucha gente conocida, mucha gente de la familia, así que vamos a estar seguramente disfrutando de la noche. Oye, ¿a ti en lo personal te gusta la música del regional mexicano? Me encanta, soy amante del regional mexicano, me encanta, a ver, soy peruano, la gente sabe que soy peruano, pero ya con cinco años viviendo en México y una novia del norte, pues lo único que escucho en la casa es música regional mexicana, así que para mí esto es como nadar en oro, estoy feliz. Compártenos un artista regional que te guste. Muchos, 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 me gusta Adriel Favela, me gusta Gerardo Ortiz, me gusta por supuesto Grupo Firme y todos los grupos, te puedo mencionar N grupos y así nos la pasamos toda la noche. Mi canción favorita, por ejemplo, es La Escuela Nunca Me Gustó, así que tengo muchas, tengo muchas canciones. ¿Y podemos verte próximamente algún otro reality en algún proyecto? Sí, bueno, en este momento yo tengo un contrato firmado con un reality, un reality de competencias, lastimosamente tuve un accidente en la mano y no pude iniciar este reality, pero bueno, el contrato está vigente, así que en cualquier momento el teléfono suena, me dan la llamada y tengo que viajar de inmediato. Me gustaría que compartieras para el público que va a ver esta entrevista, cómo le hacen tú y Brenda para tener esta relación tan estable, que yo creo que de altas y bajas como todos, pero duradera y ahí van. Es una de las relaciones más largas que definitivamente he visto en el medio, muchas de las personas y de las parejas terminan muy rápido y sobre todo en la pandemia, nosotros logramos sobrevivir a la pandemia y creo que el secreto es comprensión, el secreto es la comunicación y también tener un poquito de espacio cada uno, vivimos juntos, vivimos juntos hace tres años, pero sabemos que hay momentos en donde uno tiene que estar en su cuarto y el otro en su cuarto haciendo sus cosas porque no todo el tiempo tenemos que hacer las cosas juntos, así que creo que ese es el secreto, juntos, pero cada quien con su espacio, haciendo sus propias actividades. ¿Y la boda para cuándo? No, pregúntale a ella, vamos a ver. ¿Te gustaría ser papá? Sí, por supuesto, bueno, ya somos padres de ella, te lo habrá contado, de la gente que nos sigue, sabe que tenemos, ya tenemos nueve gatos y dos perros, tenemos una burra y un pavo, si fuera de broma, sí, y seguimos acumulando animales, pero ya, ya tiene que llegar el niño, ya estamos en la edad, estamos en la edad para que el niño salga fuerte y sano, así que vamos a echarle ganas para ver qué pasa. ¿Te gustaría una familia numerosa? Ya tenemos una familia numerosa, pero de hijos de repente la parejita, de repente la parejita, y si llega el primero me gustaría un hombrecito para enseñarle a jugar fútbol. Finalmente, Guti, me gustaría preguntarte, ¿existe la posibilidad de abrir OnlyFans? Existe la posibilidad, siempre existe la posibilidad, existe la posibilidad de todos, por supuesto, hicimos por ahí una pruebita de OnlyFans, un prueba y error, y la verdad es que nos fue bastante bien, no le hemos dado continuidad, pero, pero a ver, es una gran oportunidad, creo, es un mercado que mucha gente está explotando y si a nosotros se nos da y decimos, venga, vamos a echarle todos los kilos, pues de repente le echamos ganas y las fotos van a estar muy ardientes. ¿Y en la actuación no te gustaría ir con ella? He hecho actuación mucho en mi país, tengo una película ahorita que está en Netflix, he hecho series, he hecho teatro en mi país, en México hice una serie que se llamaba Buscando a Frida, un personaje muy pequeño, pero más allá de eso no, no he tenido, digamos, la oportunidad, he casteado, he casteado, he casteado, pero así es esta carrera, ¿no? Un poco de lidiar con el fracaso y lidiar con el rechazo de los productores, pero en algún momento llegará y cuando llega para arriba, así que seguimos en eso, me he ido bastante bien en los realities, he llegado a todas las finales, así que creo que ya es momento de algo grande, de despegar. Perfecto, Guti, pues muchas gracias y digan los éxitos. Muchas gracias y saludos a todos y estén pendientes de esta noche que va a estar muy buena.